Y bueno, como veis aquí, un dato que yo sinceramente no sabía y gracias a Mr. Chip, que es un usuario en Twitter bastante famoso, podríamos decir, con bastantes seguidores y que como habéis visto en pantalla, que bueno, al parecer Messi pues ya lleva 7 partidos seguidos con un gol, un gol solo en 7 partidos y esto no pasaba desde hace 15 años, o sea, una cosa impresionante, o sea, una cosa fuera de lo normal, porque bueno, pues Messi nos tiene acostumbrados a marcar goles a diario o casi a diario, pero bueno, en este vídeo quiero decir muchas cosas, a ver si consigo explicarme, porque es un poco enrevesado, primero quiero hablar de esto, de la estadística esta, del momento de Messi en el Barça ahora mismo, porque claro, ahora mismo el momento de Messi en el Barça es complicado, es complicado ya no solo porque solo lleve un gol en 7 partidos, es solo de menos para mí, o sea, para mí lo que más me importa de un futbolista y más, pues estamos hablando del mejor jugador del mundo, pues es lógicamente cómo se encuentra él, aparte de si marca o deja de marcar, que esto ya lo comentaré ahora más tarde, sobre cómo se encuentra, pues yo sinceramente, después del parón, los primeros partidos le vi bastante bien, o sea, sobre todo contra el Mallorca le vi muy bien, en fin, o sea, contra el Athletic también le vi bastante bien, físicamente y yo creo que mentalmente, por lo menos desde fuera, pues yo por lo menos le vi bien, y bueno, pues sí que es verdad que a medida que han ido pasando los partidos, pues ha ido para mí a menos, no sé si es que lo he dicho, no sé si es que esta estadística que he comentado ahora, pues, hombre, porque me imagino que él estará al tanto, él estará al tanto del tiempo que lleva sin marcar, y no sé si es que se viene abajo cada vez que no marca, y más todavía cuando tiene una racha así tan mala, pero, pero bueno, o sea, yo sinceramente pienso que no, que no debería influir, por ejemplo, ayer el partido de Messi fue, podríamos decir, malo, pero un partido malo de Messi, pues te mete una asistencia como la que le metió Arturo Vidal, luego, si no recuerdo mal, creo que le metió otra asistencia a Luis Suárez, si no recuerdo mal, a Ricky Puig le metió un pase bastante bueno que derivó a un pase de Ricky Puig a Greenman que estuvo a punto de ser el 0-2, y en fin, o sea, luego, por ejemplo, tiró una falta que estuvo a punto de entrar, luego también en la primera parte tuvo un tiro que lo desvió el defensa, en fin, o sea, en un partido malo de Messi, o sea, te da una asistencia, y bueno, pues te influye, ¿no? Influye en 3-4 jugadas importantes que acaban o no en gol, pero son importantes en el partido, y bueno, pues, ahí estamos viendo la influencia de Messi, ¿no? que, voy a repetir, pese a tener un mal partido, pues aún así, perdón, pues sigue siendo importante, ¿no?, en el equipo, pero sí que es verdad, sí que es verdad que llevar solo un gol en 7 partidos, pues, aparte de, sobre todo, los últimos partidos, sobre todo, sobre todo este último, sobre todo este último contra el Valladolid, le vi más apagado de lo normal, sobre todo en la segunda parte, bueno, en los últimos, no sé, en los primeros 30 minutos, voy a repetir, le vi más apagado de lo normal, y lo he dicho, no sé si es que le preocupa bastante esa estadística, no lo creo, porque Messi, pues, ya lo comentaré, pero no es un futbolista que le preocupe mucho los goles, o que viva para el gol, sinceramente, porque, bueno, lo voy a comentar ya, es el jugador con más asistencias en la liga, o sea, es un futbolista que más asistencias ha dado de momento en la liga, o sea, con 20 asistencias, perdón, y con 22 goles, es decir, estos artículos de marca que dicen, wow, es que Messi está haciendo una mala temporada, es que Messi, claro, es que Messi no pasa por su mejor momento, claro, no pasa por su mejor momento, por eso lleva 42 participaciones de gol en 36 partidos, es decir, para que os hagáis una idea, Messi sale a un gol, no, sino sale a más de una participación de gol por partido, es decir, Messi ahora mismo en una mala temporada, porque, bueno, una mala temporada, en una temporada normal de Messi, que para mí es lo que está siendo, una temporada normal, una temporada en la que no sobresale, es decir, no es una temporada, por ejemplo, como cuando marcó 90 goles, es una temporada impresionante, o sea, es una temporada, voy a repetir, normal, y siendo una temporada normal, te sale a aportación de gol por partido, a más de una aportación de gol por partido, es decir, a más de una asistencia o gol por partido, o sea, es una cosa brutal, y aún así te lo venden como si fuera una mala temporada, wow, es que Messi, wow, es que está en un mal momento, que voy a repetir, que sí, que estadísticamente hablando, está en un mal momento, o sea, hace 15 años que no pasa esto, es decir, que solo lleve un gol en 7 partidos, pues la estadística está ahí, o sea, no voy yo a debatir algo que es real, está ahí la estadística, pero lo que sí quiero debatir es que el momento de Messi, pues estamos viendo que es totalmente diferente a lo que te venden aquí, a lo que te venden aquí desde la meseta, ¿no?, como se suele decir, desde la caverna, y es mentira, o sea, lo que te están vendiendo es mentira, Messi no está haciendo una mala temporada, lleva, voy a repetir, 42 participaciones de gol en 36 partidos, una cosa brutal, y bueno, y eso sin contar Champions y sin contar Copa, bueno, en Copa no sé si se habrá marcado algún gol, pero sin contar Champions sobre todo, pues solo contando Liga, lo he dicho, o sea, 42 participaciones de gol en 36 partidos. Una vez dicho esto, a mí lo que más me preocupa, lógicamente, es cómo se encuentra Messi, más allá de las estadísticas, que aún así están muy bien, o sea, muy bien, bueno, a repetir, teniendo en cuenta que es una temporada normal de Messi. Y lo he dicho, lo que más me preocupa es eso, ¿no?, el estado tanto mental como físico, yo creo que físicamente Messi sigue estando en un buen nivel, como ya comenté hace no mucho, sigue estando en un buen nivel, y mentalmente, pues lo he dicho, o sea, ayer lo vi más apagado de lo normal, pero yo sinceramente confío, confío en que se ponga las pilas, ahora mismo quedan dos partidos de Liga para que se termine del todo, y luego pues vendrán dos semanas y media de descanso, y luego ya la Champions. Yo imagino que Messi, o quiero confiar que Messi se pondrá el chip, ¿no?, de modo Champions, ¿no?, como cuando el año pasado se convirtió, bueno, en una auténtica apisonadora, tanto los octavos contra la Olympique de Lyon, tanto los cuartos como las semifinales, y bueno, lo he dicho, fue una auténtica apisonadora, sobre todo en la ida y en la vuelta, bueno, en la vuelta en Anfield no, pero sí que en la ida, por ejemplo, contra el United en Old Trafford, pues fue el que le metió a la asistencia a Luis Suárez en el 0-1, y luego en la vuelta pues marcó, si no recuerdo mal, dos goles, y bueno, pues contra el Lyon, sobre todo en la vuelta, porque en la ida empatamos 0-0 con un partido bastante lamentable, pero en la vuelta creo que marcó un hat-trick o algo así, si no recuerdo mal, creo que ganamos 5-1 ese partido, luego en el Camp Nou contra el Liverpool marcó dos goles, el último, el tercero fue un golazo, o sea, recordad y no el de falta, y en fin, o sea, yo creo que cuando llegan las Champions, y más estas Champions, que son a un solo partido, pues yo pienso que Messi se va a poner las pilas, yo creo, y lo que más necesitamos de Messi es que crea, que crea en Kike Setién, porque ya vimos esas palabras que dijo hace no mucho, creo que fue antes de que sucediera todo esto del COVID y tal, creo, si no recuerdo mal, y que dijo que, que bueno, que con este equipo, ¿no?, y tal, no nos daba para conseguir la Champions y tal, y por eso pienso que debe de creer, o sea, Messi debe ser el primero que debe de creer en Setién, porque se está haciendo las cosas bien, o sea, se está jugando bien, sobre todo, estamos encadenando partidos seguidos, jugando bien, sí que la verdad que lo que nos falta es pulir la idea, y pulir la idea me refiero de, pues de consagrarse, ¿no?, ya como un equipo que juegue, ¿no?, que tenga una idea clara, y que lo haga durante los 90 minutos, y no como ayer, que jugamos solo 45 minutos bien. Y por eso os lo he dicho, yo creo que con un Messi al 100%, un Messi creyendo en el proyecto de Kike Setién, creyendo en Kike Setién, yo pienso que vamos a tener muchas, pero que muchas más opciones que ahora, que para mí me da la sensación de que, sobre todo ayer, que Messi no cree en Kike Setién. A lo mejor me equivoco, pero la sensación que me dio ayer, sobre todo, la voy a repetir, la segunda parte, es esa. Para mí es lo que me tramitó ayer Messi, prácticamente pues 30 minutos caminando por el campo, sin influencia, sin tocar prácticamente el balón, y por eso lo digo. Pero bueno, voy a repetir, me puedo equivocar, y bueno, a lo mejor Messi sí cree en Kike Setién. Pero bueno, habrá que ver qué sucede. Yo sinceramente, lo que creo es que Messi debe de marcar en estos dos próximos partidos, que quedan de liga, para que coja confianza, y que llegue a la Champions, pues, lo más motivado posible. Lo más motivado posible, porque si no lo vamos a tener muy complicado. O sea, ya de por sí, jugar contra el Napoli y clasificarnos contra el Napoli, perdón, va a ser complicado, pues más aún, si no tenemos a un Messi acertado. Porque depende mucho de Messi, de que si el Barça, pues, tenga más opciones o menos de ganar partidos. Y lo están moviendo. Por ejemplo, ayer, si Messi hubiese estado acertado, yo creo que el partido lo hubiésemos ganado perfectamente 0-3. Pues, perfectamente. Pero esto es lo que tiene, digamos que es lo que tiene, ¿no? Tener un jugador así, no tan influyente, que lo he dicho. Que si no está acertado, pues lógicamente hace que ganemos por más goles o por menos, o que no ganemos directamente un partido. Con todo, confiemos en que Messi, pues, en los próximos partidos, pues, consiga marcar, consiga anotar. Y para qué voy a repetir, sobre todo que coja confianza. Porque si no, lo he dicho, o sea, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado la Champions. Así que, bueno, habrá que ver qué sucede. Dejad en los comentarios vuestras opiniones. Y nada, nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.